bienvenidos a su blooper show semanal decidimos hacer una sección cada semana del blooper con los acontecimientos que pasan en la casa o en la familia blooper juanjo ahorita está triste porque le hice un chiste de judío si sabes que hay chance yo no soy judío pero puede ser que hay alguien que sí se jodió y se ofendó porque estamos usando luces kosher por ti neta eso te dio risa güey sí sí me dio risa tú no puedes controlar lo que a mí me da risa no vengan aquí no se peleen empezamos con el vídeo de esta semana dentro del blooper show vamos a contar las cosas que pasan en durante a lo largo de la semana en durante a lo largo de la semana porque estás muy loca güey te quiso dar risa te quiso dar risa güey me da risa como desmadre yo tampoco güey es como tus dientes son coche los dientes no pueden ser coche los celulares tampoco este es coche ponle el signo de curso en coche abajo no es que es una certificación es KMD la que está en la leche y en la coca es decirle KMD curso en coche es el que certifica bueno tú sabrías porque eres judío sí vamos a empezar con lo de esta semana lo primero que sucedió fue alguien está tocando la puerta pásale por favor ese sombrero del doctor pues es judío también este este sombrero es coche no has visto a los judíos en polanco caminando con sombreros lo trajo en honor a juego ahora imagínate tres minutos de eso el día de eso es que sí está muy cagado bueno ok puedes dar una este como se piden las disculpas en judío hebreo es el hebreo hebreo hablan hebreo el primer suceso de esta semana fue que se les hizo muy padre la idea de hacer una olla tienen fotos hijo de tu puta madre claro por eso no te quería decirme que iba a tratar el video de esta semana porque ibas a empezar con tus pinches goterías cuáles goterías wey hicieron una olla así de peltre aquí les dejamos la foto cuenta lo que hicieron por favor el viernes pasado estábamos en la oficina creo que nada más mariel carlos y yo ay fer disculpe usted les dejamos nada si es la de méxico sonó como colombiano pero no entonces el doctor pronunció las tres palabras más hermosas que puede haber en un viernes en la tarde y si chupamos todos dijimos a huevo porque somos más fácil que la tabla del uno teníamos ya hielos usamos la olla que Bachur usó aquí en el y teníamos dos botellas de Absolut que pues estaban ahí por alguna estúpida razón entonces las echamos ahí a hacer una especie de aguas locas 2.000 años después ¿te acuerdas? cuando entramos al alfanato el ajelo estaba muy bonito me hicieron papi ya mi comida me la comí así hicieron algo así como aguas locas en una olla y empezamos a chupar todo de ahí se chingaron dos o tres vasos ¿no? algo así han visto lo sobrio que es Chaya pues allí se puso peor o sea les voy a tratar de escribir el pedo en el snapchat de Chayita ya todos decimos como wey ya Chayita estas viendo este video que tu ves todo entonces si ya rebasó los límites de alcoholismo wey te queremos wey creemos que tienes o necesitas ayuda o sea wey no esta es una intervención digital o sea wey ya es un pedo que Chaya Intervention no mames ya es un pedo cabrón que así pasa su nombre así en el scroll de tu iphone wey así con Chayita y emana olor a alcohol ve tu celular diciendo después de un snapchat y esta crudo esta crudo le duele la cabeza tu celular que podemos le dicen a los borrachos wey te porocho que podemos le poder decir a un borracho Chaya Chayita ya andas bien Chayita ya andas bien Chayita entonces se tomaron como dos o tres vasos de su pinche olla de vodka el doctor no pedo wey pues se para y así no normal pero ya pedo wey ya pedo es como una moleta acá y se esta moviendo así todo el tiempo hace un cuadrado wey hace un cuadrado un tiempo se fue así para para no caerse no entonces le imagino así como en chile chavo las demás botellas la 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 de la de whisky esperame ya eran tres botellas de vodka mas una de ron mas una de whisky o sea el porcentaje en cuanto a volumen de alcohol subió no 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 subió a nivel snapchat de Chayita pudiábamos Chayan puede que un poco menos entonces pues todos se pusieron borrachos Yo no tomé, ya me fui Espérate, a las 5 5 de la mañana En la mañana Todas las personas cercanas a la oficina Recibieron una llamada Una, yo tengo el motín Bueno, yo tengo como cuatro Dos de mis papás, de mis papás, de mi mamá Mi prima, que estaba en el recho conmigo, recibió dos, güey El papá de Allende vio que su hijo ya era a las 5 de la mañana No llegaba, entonces el papá dijo No, ya levantó un pinche operativo así por todo México, güey Subió el dólar otra vez Ya había ido a la morgue, güey Y así pinches hospitales, cabrón Un gran día de entre ellas a la vez, ¿no? Desastre natural Ya dejanme ir a la morgue Por la alerta, Amar Así de Oigan, despérense El señor Al niño Carlos Allende lo buscan sus papás Pensó en buscar en todos los prostíbulos de la ciudad Luego se acordó que su hijo no coge Entonces dijo, ahí no lo voy a buscar ¿Sabes qué? Creo que esto es una pérdida Por la alerta, Amar, estamos buscando las algas de Allende Buscamos un culo Un culo Y se perdió ¿Es una alerta, Amar? Se llama Carlos Es alerta Amber, no Amar Bueno, lo que sea El papá de Carlos lleva a empezar como la película de Bust implacable, güey I will find you and I will kill you En lugar de que pongan las fotos de la cara Es una foto de su culo con chifrojos en todas ¿Ha visto este culo? Entonces ¿En un hombre? Como al... Entonces el papá y las hermanitas de Allende y su mamá Estaban muy preocupados porque don pendejo No fue ni siquiera para mandar un mensaje De estoy borrado Güey, me quedé out El último recuerdo que tengo es bailar con un jugo así Super de la verga Ah, no, no, ya era un pedo Yo me preocupé Les marqué a todos, nadie me contestaba Oye, pero aparte la voz de su papá era como... A mí no me habló el papá A mí me habló mis papás y sus papás ¿A mí te habló el papá? ¿Cómo tiene tu teléfono? A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver No, no A ver ¿Cómo está esto? Mariel, eres mi madre A ver, a ver, a ver ¿Tu papá? A ver ¿Qué te dijo el papá de ayer? Mi amor, ¿has visto a nuestro hijo? Digo Carmen Oye, chiquita, perdón que te moleste esta grabada Ya sé que me dijiste que no te marcara a estas horas ¿Qué pasó, mi amor? A ver, yo soy Mariel Yo soy Mariel ¿Cómo se pone? Mariel se para así como tú Se pone el... Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi amor? Ya sé que no querías que te hablara a esta hora Pero es que resulta que mi hijo, bueno, nuestro hijo no aparece Sí Ay Hijo de su pinche madre Chale Ah, pues, ¿no lo has visto? Ay, no Es... Está cabrón Volvemos, volvemos Cinco Entonces, yo como no lo encontraba, dije Ah, voy a ver en los Snapchat De todos a ver si yo ando con alguien Vio los de Chaya y se puso otro y se lo olvidó Me quedé dormida, ¿no? Así mientras de Chayita Entonces... Los vio y... Yo también pensaba que iba a estar ahí Snapchat, la nueva Alerta Amber ¿Saben qué fue lo único que encontré en los Snapchat de Chayita? Alcoholismo, no hay un... Señor gobernador, me iba a los... Después de este desmadre, les dije Ah, puede que estén en casa de nuestro amigo Diego En la oficina Y pues ya deberían ir a buscarlo ahí Entonces el papá de alguien Dije, dos minutos hizo y ya estaba fuera de todo Cuéntanos qué te dijo tu papá La verdadera historia es Por obra y gracia del Espíritu Santo Me levanté a las 5 y media de la mañana Por obvias razones pensé Dije, puta mierda Obviamente ya me había... No dijo puta mierda porque él no habla así de feo Sí, yo no hablo así de feo Entonces me dejé todo el pinche operativo así bien cabrón Patrullas fuera de mi casa, güey El ejército allá Encontramos a Carlos, cabrón Así Entonces me desperté Por cierto, qué mal culo tiene, cabrón Salí, efectivamente, el coche de mi papá ya estaba fuera Y con todo el temor del mundo Y mis huevos en la mano Salió del coche de mi papá, nada más lo vio caminando con la pinche demacrada Pero así ya todo... Me imagino que salió todo el almohadazo Así todo pinche pendejo, güey Con las culetas del doctor Así, caminando así que me halló, papá El almohadazo así, ya saben, de estar durmiendo en el sillón así, todo hecho mierda ¿Qué pasó, papá? Se va, güey ¿Qué pasó, Jimé? ¿A qué hora quedamos? Yo, perdón, papá, pero me quedé dormido Te dicen eso como papá, güey Y dices, este güey, es un penejo Está imbécil, hasta cree que me matan Pero le dije, no, papá, te lo juro, pasa Si quieres, no hay drogas ni cocaína Eso ya pasó hace... ¿Lo perdí? ¿Volvemos? Entonces, me dijo... Este güey ya se está desahogando, cabrón No, y me dijo así como... ¡Cabrón! ¿Sabes dónde estaba yo? Y yo le dije, papá, no, papá Al final... Me dijo, bueno, estás en condiciones de manejar Y yo, sí, papá, me dormí tres horas No estaba en condiciones de manejar Me pusieron buena cagotiza Claro que sí Este fue el blooper show de la semana Recuerden aquí abajo usar el hashtag Cuando andas bien chaya Díganos, ¿qué hacen ustedes cuando andan bien chaya? Pero no solo aquí abajo, sino también en Twitter y todos lados Este es el hashtag de la semana No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Marcel Ebrard Yo soy Leonardo DiCaprio Yo soy Gabriel Mancera Nos vemos la próxima semana Besos A ver, güey Besos, bye Soy Gabriel Cuadri Tengo 32 años Mido 1.85 Y ahí va mi audición Besos, bye Hola, mi nombre es Luis Cortés Me apodan el demonio azteca Perfil, perfil Gracias ¿Te regalas una sonrisa? Adelante Besos, bye Hombre Hola, mi nombre es Azdrubal Ruiz Este, vengo aquí a presentar una audición Al casting ¿Puedes dar una vuelta? Ya estoy en la mitad Sigue Espérate Ahí, ahí, ahí A ver, toca el cielo, toca el cielo Toca el techo Besos, bye Les vamos a dejar acá abajo el celular de Chayita Para que le manden un mensaje Para que le digan Güey, ya Estás chupando mucho en tus snapchats Ya no está chido, güey Primero Tienen que mandarle quién gana Para que él nos diga quién ganó de nosotros Tres Quien hace mejor el besos, bye El nombre Dos diagonales Y luego el mensaje de Güey, estás chupando mucho al Apunte bien, señora linda Denle consejos lindos así De mira Si te estás participando del alcoholismo Pues puedes buscar a Dios Consejos para que deje el alcohol 55 38 77 83 45 Número de Chayita Y díganle que no mames Besos Bye